Ejército TV, todo por la patria. El Ejército de Nicaragua realizó acto de apertura del plan de protección y seguridad a la cosecha cafetalera, ciclo productivo 2021-2022, en el departamento de Carazo. A continuación, todos los detalles. El Ejército de Nicaragua, consecuente con el lema, somos el pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio. El 30 de octubre de 2021, se realizó acto de apertura del plan de protección y seguridad de la cosecha cafetalera, ciclo productivo 2021-2022, en el departamento de Carazo. En representación del comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, general de Ejército, Julio César Aviles Castillo, presidió el acto el jefe del cuarto comando militar regional, coronel Infantería DEN, Juan David Rivera Morales. En representación de los cafetaleros del departamento de Carazo, el doctor Juan José Narváez expresó. Gracias a nuestro Ejército por garantizar una vez más la seguridad de nuestras cosechas que estamos a punto de recoger, producto del esfuerzo y dedicación con que hemos trabajado. Gracias por garantizarnos la seguridad ciudadana que nos permite trabajar con tranquilidad, sabiendo que podemos desplazarnos por los caminos que nos llevan a nuestras plantaciones y podremos llevar sin riesgo alguno el salario que será el sustento de nuestros hermanos campesinos, gracias a nuestro Ejército, porque se enfrentan a la delincuencia, que es un mal que corroe a la sociedad. El jefe del cuarto comando militar regional transmitió el saludo del comandante en jefe y en sus palabras destacó. Es un honor para nosotros, los miembros del Ejército de Nicaragua, estar con ustedes en este acto de apertura de plantas de protección y seguridad a la cosecha cafetalera. Para este ciclo productivo 2021-2022 se estima la recolección de 25.000 a 30.000 quintales de café oro y por ello nos planteamos asegurar la protección y seguridad a la cosecha cafetalera y otros productos mediante el despliegue de tropas del cuarto comando militar regional en los municipios de Carazo, municipios de Mazatepe y la Concepción en el departamento de Masaya. Reiteramos que nuestra institución aporta en su actuar a fomentar la cultura de paz, estabilidad y seguridad en cumplimiento de los planes operacionales, fortaleciendo la seguridad en el campo aportando de forma dedicada a la actividad productiva y económica de nuestro país. En el acto participaron autoridades municipales del departamento de Carazo, representantes de la Policía Nacional, representantes de Conacafe, medianos y pequeños productores de café del departamento de Carazo, cooperativas, empresas comercializadoras, medios de comunicación social, invitados especiales y bloques representativos del cuarto comando militar regional en cumplimiento de las misiones y tareas Todo por la Patria, en defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Con imágenes de los suboficiales Kevin López y Tayron Cerda, informa el suboficial Dilson Montenegro para Ejército TV, Todo por la Patria. Ejército TV, Todo por la Patria.